En los primeros seis meses de este año, la cifra de violencia contra las mujeres en México va en aumento, pues de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, los feminicidios han aumentado 3.3% en el primer semestre del 2021, en comparación con el año pasado, registrando así 508 asesinatos en contra de mujeres. También el feminicidio 3.3% subió en este semestre y la violación 32%. Por otra parte, el año pasado se contabilizaron 977 asesinatos de mujeres, es decir, que en relación al 2020, en tan solo medio año ya se superó la mitad de la cifra final pasada. En cuanto al número de violaciones, este incrementó en 32.6%, teniendo el primer semestre del 2021, 10.458 casos registrados para crímenes sexuales. Reportó para Canal 6, Adrián Zamacona.